En este momento un ciber sacerdote, un hombre muy carismático que le pone, pero así, le pone una energía a todo. Claro. Presentamos primero el tape y después charlamos desde su casa con el Gordo Verde. Hola, soy el Gordo Verde. Estoy haciendo lo que me gusta, compartiendo con la gente que me gusta y bueno, al servicio de... Lo cual verdaderamente le da un sentido y un sabor a mi vida que es inexplicable. Es que hay gente que piensa que uno se mete a Bacura y es un infeliz o no sé qué. Te juro que verdaderamente me siento protagonista en mi vida. Conocernos con humildad nos ayuda a dar lo mejor de nosotros. Nos vuelve realistas. Saber qué pelotas podemos correr, qué pelotas llegamos y qué pelotas tenemos que dejar pasar porque nos sobrepasan. Conocernos con humildad es el mejor punto de partida para no ser mediocre. La aceptación. Aceptarte vos, aceptar a tus viejos, aceptar a tus hermanos, aceptar a tus amigos, aceptar a tu familia, aceptar a tu esposa, a tu esposo. ¿Cómo son? No como deberían de ser según tus criterios. ¿Cómo son? Por ahí pasa la aceptación. En estos conceptos, la aceptación, si será importante la aceptación ahora, y la humildad, la humildad para llevar ante esto, la humildad ante la ciencia también en estos momentos. Gordo, querido. Juan Andrés Verde, ¿cómo estás? Le da a recibirte. Bueno, Manu, Pablo, qué alegría poder estar en contacto con ustedes. Igualmente. Y bueno, con toda la audiencia del 12. ¿Dónde estás? Che, un grande Emiliano. Le voy a mandar un saludo, no sé si nos está escuchando, pero le recomiendo el Mago Néstor. Para las recuperaciones es el 1. Viene, viene, viene. ¿Quién, quién, quién? ¿De dónde es el Mago Néstor? ¿De dónde es el Mago Néstor? Sí. Y muy, la verdad que muy valiosa, muy meritoria. Y yo lo digo por experiencia, me rompí una rodilla y yo no me podía arrodillar, y él me sacó adelante, increíble, o sea, tremendo. Buenísimo, bueno, anotamos el consejo también. Quedó pendiente, esa pregunta estaba buena, ¿no? ¿Dónde estás? ¿En cuarentena o en sacerdote? Claro, ¿dónde te agarras? Estoy en casa, estoy en la parroquia, estoy acá con el párroco Gonzalo, que le mando un abrazo, está en la habitación de al lado, y con Jairo, el padre Jairo, que estuvo cumpliendo años también ayer, le mando un abrazo. Hoy es el día del cura, le mando un abrazo a todos los curas. Ah, le mandamos un abrazo a todos los curas. Gordo, tuviste que hacer cuarentena en tu casa, te fuiste con tus padres a hacer cuarentena. Tu viejo, tu viejo, tu bolindo, lo trae solo la peste. Solo la peste lo trae por casa. Te fuiste a jeder a tu viejo. ¿Cómo fue? ¿Tuviste en contacto, tuviste que hacer cuarentena porque estuviste en contacto con alguien que dio positivo en COVID? Sí. Sí. Estuve en su momento en contacto con una persona que dio positivo. Sí. Y bueno, ni bien me notificaron, me fui a lo de mis viejos. Estuve 18 días allá afuera, un poco tratando de cumplir todas las normas que se nos pidieron. Sí. Y buscándonos ser factor de contagio, ¿no? Obviamente. Claro, guarda. Pero ya estamos de vuelta acá y estamos... A full. Y estar de vuelta, ahora hablamos justo aparte de Semana Santa, ¿no? Sí. Que es una de las semanas clásicas y más importantes para la religión. Pero en la parroquia, por ejemplo, ¿cómo es una misa? ¿Hay cibermisa? ¿Cómo es una confesión? ¿Cómo cambió la rutina también en la iglesia? Y bueno, cambió un montón. Estos días hemos celebrado la Semana Santa a puertas cerradas, como nos han pedido los obispos uruguayos. Todas las celebraciones se hacen con algunas modificaciones, pero a puertas cerradas. Entonces, por Facebook, por Instagram y tratando de que el mensaje llegue a todos y de esto de que quizás estamos aislados, pero no estamos solos. Estamos unidos a la distancia. Y eso es lindísimo, como en este momento. Estamos como Emiliano, que de pronto está allá en Brasil y viviendo solo. Bueno, no estamos solos, Emiliano. Estamos unidos a la distancia y siempre que se compite por el país, tenés 3 millones atrás que te estamos empujando. ¡Qué grande! Ahí lo vemos, Emiliano. Muchas gracias, Juan. Sí, la verdad que sí. Yo la verdad que nunca me he sentido solo acá. Siempre estoy conversando con los amigos, con la familia, manteniendo contacto. Así que la voy llevando. Esperemos que no sea por mucho más, pero bueno. Ahí va. Vamos arriba, vamos arriba, Emiliano. Gordo querido, tenés que irte porque tenés una grilla de contactos online que sos como un... Es un Instagram. Y es una fecha muy importante, así que no queremos robarte más tiempo, pero sí queremos que nos compartas tu proyecto solidario. En el programa siempre tratamos de hacer visibles el esfuerzo de mucha gente que está haciendo cosas para quienes lo necesitan. En este caso para las familias del barrio Felipe Cardoso, contanos qué necesitan, en qué podamos dar una mano y para que todo el mundo sepa. Bueno, primero que nada, hoy jueves santo. Vieron que es un día donde... Es un día muy especial donde en criollo Jesús celebró la primera misa e instituyó los primeros sacerdotes. Y lo primero que hizo él fue ponerse al servicio. Esto, ¿no? Se puso a lavarle las patas, lavarle los pies. Eso que hacía cualquier servidor y no precisamente un maestro, lo hizo Jesús. Y es así como nos enseñó de alguna manera cómo tenemos que actuar los sacerdotes. Bueno, en este tiempo más que nunca, la iglesia sigue como haciendo lo suyo, lo que hace a lo largo de todo el año, pero con mucho más fuerza ahora por las necesidades que se dan, obviamente. Y no solo la iglesia, miren, yo me saco... O sea, me pongo el sombrero por... Me saco el sombrero por tantas obras, empresas, ollas, familias. Bueno, club de fútbol, el Torque está dando 150 canastas por día en miles... En varios... Cientos de personas en varios lugares. Entonces nosotros somos un aporte más de todo lo que se está haciendo. Y la verdad es que, gracias a Dios, desde acá, desde la parroquia Estela Maris, junto con el párroco Gonzalo y con el padre Jairo, lo que estamos haciendo es apoyando iniciativas de Familias Unidas. Familias Unidas son un grupo de familias que se juntaron porque quieren ayudar a los vecinos. Y nosotros a lo largo de todo el año visitamos el barrio Santa Eugenia, que les mando un abrazo grande, donde viven cerca de 200 familias y semanalmente están recibiendo una canasta de 14 kilos, entre todos los ítems que tiene, semanal y durante un mes. También estamos visitando, como decía recién Manu, el barrio Felipe Cardoso, que es el basurero municipal, que les mando un abrazo grande a todos por ahí y con la misma iniciativa de poder llegarle a cada familia con esta misma canasta. También desde acá estamos apoyando al Chespi, que tiene una obra impresionante, junto con el Cardenal y algunos jóvenes que están saliendo a dar un plato caliente todos los días, todos los días a 500 personas. Impresionante. 500 personas. Obviamente que lo están haciendo coordinados con el Mides, pero bueno, nosotros lo que hacemos es, desde Familias Unidas, colaborar a que este plato, que ya lo están mandando desde el Mides, en comunión con la obra del Chespi, se vea de alguna manera incrementado con el aporte humilde que damos desde acá. Recién pasamos la cuenta ahí del Banco Itaú, ¿no? Para aquellos que puedan aportar lo que tengan, claramente, ¿no? Sí, todo es bienvenido. Lo único que les pedimos es que pongan... Ahí tenemos una buena cuenta. Eso, como referencia está Familias Unidas. Familias Unidas, perfecto. Exactamente, que pongan como referencia que para eso es la plata que va. Hay todo un control estricto y, por supuesto, que la gente que forma parte de esto es gente de bien y estamos detrás de, bueno, de que nadie pase hambre porque parte del servicio que Jesús un poco nos pide es justamente estar ahí donde más se necesita. Y más en esta Semana Santa tan especial que estamos viviendo, celebrando a la distancia, como decían recién, donde todo es especial, donde todo es distinto. Pero, bueno, donde también podemos estar unidos así a la distancia y eso es el mensaje que quisiera decirle a todos. Nadie se pierda de vivir esta Semana Santa desde donde estén, abriendo el corazón con la certeza de que, bueno, nos toca acompañar a Jesús en el dolor y así fortalecer nuestra amistad con Él, brindándonos a los demás. Gracias, gordo, querido. Un placer tenerte. Un abrazo, gracias por el tiempo. Muy felices Pascuas y gracias por brindarte y por hacerse un torrente de amor para todos lados. Un abrazote. Manu, me encanta verte de vuelta en la tele. Sí, gracias. Pablo, seguí metiéndole humor, que andás bien para esto. Emiliano, no le aflojes. Y a todos de corazón, que Dios los bendiga. Arriba, gordo. Un abrazo grande. Un placer. Muchas gracias, igualmente. Y volvemos con Emiliano en San Pablo. Y volvemos con Emiliano en San Pablo. Qué placer tenerte ahí, Emiliano.